Pero hay otro artículo que establece que cualquier servidor público no podrá participar de manera activa en los eventos, aun cuando sea persona inscrita, porque pondríamos en riesgo el tema de la equidad, que es el gran objetivo de estos lineamientos. Y el gran objetivo que se planteó la Sala Superior cuando dice cómo podemos cuidar la equidad en la contienda. Muy bien, emitamos unos lineamientos, una fiscalización especializada para este proceso, aunque forme parte, Vicente, del gasto ordinario de los partidos. Hay una tarea que tendremos que hacer de manera adicional en el Instituto y es esta fiscalización, para ver si en algún momento se configuran estos hechos o acciones que puedan llevar a que los recursos que se están viendo en materia de fiscalización puedan formar parte de una posible pre-campaña o campaña.